Ya vamos a entrar porque ya está allá. Imagínate Nayeli, el niño del salvador encontrándose con la garza chido. La miedo, la corquita ahí. Imagínate en la noche. Por todas las millas, que lo van a encerrar por... Sí, 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 sí. ¿Qué pasó a ti, Gladys? No, 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 no. En la noche sí era miedo. Imagínate que en la noche te pones encontrando un movimiento. A ver, sí, de repente. Sí se pudo. ¿Qué pasó? No me cobraban los otros, pero sí los quince dólares por persona. Pagué, aparte lo que había pagado, ciento... Sí, sí, con los piques ya pueden pasar directamente. Gracias, ¿dónde están? Directo en los barcos, con el seguro para trabajar y ahí un piloto en la comunidad albaña. Ok. Dos mil quinientos pesos más. Baja, ahorita. Son los quince dólares. Quince dólares. Quince por ocho, ¿cuánto sale? Quince por ocho, cuarenta y ocho. Quiero ver, son... Tres por cuatro... ¿Cuántos? Tres por cuatro. ¿Qué pasó? Ciento veinte dólares más. Ciento veinte. Ciento veinte dólares más, más los doscientos sesenta y uno que ya había pagado. Ciento veinte dólares más, pero menos mal que no me cobraron la otra mitad y no hubiera sido doscientos sesenta y uno más todavía. Ciento veinte dólares más, ni nada, ni me dijeron nada, porque no somos locales, pero no se veía. Por abajo vamos, porque allá están tomando sus fotos. Ciento veinte dólares más, para poder subir allá, pues. Ah, si hay fotos, pues nos vamos a tomar ahí, pues. Sí, yo no sé. Hola. 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 Este es un tiradero. Estoy allá. ¿Y en cuál vamos ahí nosotros? Ah? ¿En cuál? ¿En barco, hija? Y vamos a ir a la parte de arriba. Ahí, hijo, es solo. Ah, es que allá. ¿Qué más vas a poner? Es que arriba se mira que... Ahí, 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 ahí está la acción, hija. Es que estaba... No, es que estaba hablando con todos, pero estaba preguntando por qué. Ay, qué lindo. Ay, la pareja. Ay, pero es que es de hombre. Los dos son de hombre. Estás muy gordo, niña. Es que los dos son de hombre. Sí, por eso. Por ejemplo, Nano y Julio. Baja tu lomo, hijo, ese te mira siempre. ¿Tu lomo? Sí. Así, cabal, así. Nano y Julio, qué es. Quítate de vez, y qué haces para hombre. Julio, dale. Ajá. 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 Ya estuvo, ya. ¿Ya estuvo? Ajá. ¿Hasta el qué? No, mangeche, hóra. Ahí está uno, ve. Pura, pura alergia toda la tarde. Escuela. Pura alergia, ¿ván a tocar cómo? Agurrida. ¿Cómo van a subir los videos, je choque? Porque va a haber un montón de alergia, obviamente. Sí, no, no, si no lo editamos para que no tengan alergia. Sí, como sea. Hola. no la habia visto no 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 le queda la mona si porque tiene cara de hombre ella ya esta el pirata de fondo el pirata de arriba ella es que esta hija yo pensé que alguien que andaba vestido asi ah como pirata que calor hace con esta mascarilla imagínense nosotros y a ellos que tienen que andar el disfraz ah pero es que yo creo que es normal la mascarilla gracias alguna vez pensó en andar en un barco pirata sirena yo tenia mi barco pirata es cierto un pirata privado para ella si y no el pirata el pirata el pirata de ella yo no lo sabia yo que estemos a regresar a los tiempos de pirata ah hola pues si pero ella sabe que por dentro sigue siendo su pirata va a regresar dice ah ya se porque el pirata fue su primer pirata en la vida porque le ha sacado el carro jaja eso y no el papá de las bichas fue el que tiene el will will pirata le dicen will pirata es tu tio no will pepe otro will pepe es el papá de mata el pirata y el es el papá de la sirena de la pati me dice ah tambien ah tambien las unicas tres hijas que tuvo la sirena fueron del pirata va sirena la peli la vamos a subirnos a un barco pirata my god son unos piratas porque somos especiales si porque usted está pagando ah 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 es casi especial porque es especial para nosotros pero no salió tan mal porque imagínense en vez de pagar un gran montonazo pero usted le dijo de los méxico no 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 me dijeron nada ni me preguntaron pero si me pidieron la identificación y no me dijeron nada gracias a dios ni hay que hacer bulla eso gracias 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 baños adentro del barco no como otras veces que hemos venido que hemos pagado pieza completo porque los 15 dólares siempre hay que pagarlos aquí aunque sea pero 261 más porque había pagado 161 y me lo agarré porque no me lo cobraron los otros y mi permiso pide pero saca los músculos y así que va que se vea como mala así como el pistolita tiene cara buena hueva tiene que poner cara mala 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 así de cuenta que está armando aquí enfrente y amor y eso un tóxico jajaja llamada que manda ya le amó de la foto de la foto del hija quítate tú tomara la actitud de práctica quítate la maquilla y esto apura apura empuja la hueva que quita la mascarilla mujer también quita la mascarilla rápido sale babosada no me gusta no me gusta andale wey andale wey hay que decir le gusta a ella que le diga andale wey a ella le gusta el maltrato el maltrato mira si no la maltratamos no la toma oh my god yo me quiero tomar una foto pero tomame una foto pero quiero pero que y 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 en el barco dice que le va a hacer show ahí con ustedes va a entrar en la guerra también y 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 el salvador 4k juntos con el pirata el capitán es una leyenda y y y ya que te valga ya son días especiales momentos especiales que no todos los días en la vida pasan y 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